Saludos para todos, mi nombre es Naupadilla, mi usuario es Naupucú, y hoy voy a hacer una canción del post homenaje a Simón Díaz de Provenezuela, entonces aquí les va, la canción se titula Tonada del Cabestero Camino del Llano viene, puntero en la soledad Camino del Llano viene, puntero en la soledad El Cabestero cantando, su copla en la madrugá El Cabestero cantando, su copla en la madrugá Ohhhh, el Cabestero cantando, a la madrugá Y el Pedrillo se retira, cuando el tuyo era toro O a cacer que domina, mariposa, huele a agua La luna busca la sombra y no la puede encontrar La luna busca la sombra y no la puede encontrar Porque la sombra se escondean detrás de la madrugada Porque la sombra se escondean detrás de la madrugada Ahí no lloremos, nube de agua Silencia tanta locura Yo no aganche la queso y toda pena se cura Ya viene la mañanita cayendo sobre el palmar Ya viene la mañanita cayendo sobre la espalda Si el cabrecero no sigue Con su dolente cantar El cabrecero no sigue Con su dolente cantar No me vaya ¿Quién se acordará de mí? Solamente matinaba Por el agua que viví en tu serio Nube de agua Gracias La canción la he grabado en una sola y única toma Porque el sentimiento es muy grande Y no pude volver a hacerlo Entonces espero que la disfruten Gracias Bueno aquí rápidamente les voy a mostrar Una serie de objetos Que preparé especialmente para este post Moven una fusta Un hierro para marcar el ganado El 4 El sombrero Y estos dos cuadros que pintó mi padre Uno es una res Una vaca en una montaña En una finca Y la entrada de la finca La montura Que era la finca familiar Entonces aquí está Este Este estampa Y este es otro De los sombreros de mi padre Este aquí Bueno gracias por ver el video Éxitos y bendiciones para todos Gracias 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 Gracias